Maduro vs. Milley, ¿quién representa el verdadero extremismo? Las palabras de Maduro calificando a Milley de neonazi han incendiado el debate político. Según Maduro, Milley es una amenaza extrema de derecha vinculado al colonialismo y al imperialismo estadounidense. Acusa a Milley de querer desmantelar el Estado argentino y ser una continuidad de las dictaduras pasadas. Parla de rodillas al imperialismo norteamericano, ese no es el camino, Milley. Estás equivocado, Milley. No aspiro que rectifique, pero sí que te llegue este mensaje que estás equivocado. Eres un error en la historia de Argentina, Milley. Eres un error en la historia de América Latina, Milley. Un error fatal en la historia de Argentina, Milley. ¿Tendrías relaciones diplomáticas con las dictaduras comunistas de la Unión? No, no. Se las condenan. A Venezuela se los condenan, se los condenan a Cuba, se condenan a Nicaragua. ¿Se retira embajadores? Sí. Y a los autócratas también se los condenan. Rusia, un autócrata. ¿Qué piensas tú sobre las perspectivas de gestión de ambos? Cuéntanos acá en los comentarios.